¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar de Lights Come On y vamos a empezar con un capo en el segundo traste. Ahora con los acordes. El primero es Mi menor y se toca con el segundo dedo en la quinta cuerda, segundo traste. Tercer dedo va en la cuarta, segundo traste, tocamos todas las cuerdas y tenemos Mi menor. Muy bien, ahora Re. El primero dedo va abajo en el segundo traste, segundo dedo va en la tercera, segundo traste, tercer dedo va en la segunda, tercer traste, tocamos cuatro. Y eso es Re. Y para terminar, Do. El primero dedo va en la segunda cuerda, primer traste, segundo dedo va en la cuarta, segundo traste, tercer dedo va en la quinta, tercer traste, tocamos cinco. Eso es Do. Muy bien, estos son los acordes, ahora con el ritmo. Vamos a hacer esto. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo. Y va a sonar así. Otra vez. Y esto va a ser por cada acorde, por ejemplo, Mi menor. Ahora Re. También vamos a utilizar este ritmo. Vamos a tocar Mi menor seis veces. Y va a sonar así. Otra vez. Y ahí va Mi menor. Y al final de eso tocamos Re una vez. Otra vez Mi menor. Y Re una vez. Y si no pueden tocarlo en esa forma, pueden hacer Mi menor seis veces hacia abajo. Y ya luego Re. También voy a tocar cada acorde solamente dos veces. Por ejemplo, Do dos veces. Y Mi menor dos veces. O a veces una vez. Para que los acordes suenen. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar con el intro. Ahí va Mi menor seis veces. Otra vez Mi menor. Re una vez. Mi menor seis veces. Mi menor seis veces. Primer verso. Mi menor. Re. Mi menor. Mi menor. Mi menor. Mi menor. Re. Mi menor seis veces. Re una vez. Mi menor seis veces. Re una vez. Dos seis veces. Primer coro. Mi menor. Re. Do dos veces. Mi menor dos veces. Re. Mi menor. Re. Do dos veces. Mi menor dos veces. Re tres veces. Uno, dos, tres. Mi menor seis veces. Re una vez. Mi menor seis veces. Segundo verso, mi menor Rey Mi menor Rey Mi menor seis veces Rey una vez, mi menor seis veces Rey una vez, dos seis veces Segundo coro, mi menor Rey Do dos veces Mi menor dos veces Rey Mi menor Rey Do dos veces Mi menor dos veces Rey Solo mi menor En el puente tocamos do una vez ¿Qué suena? Mi menor seis veces Re una vez Do una vez ¿Qué suena? Mi menor seis veces Re una vez Do una vez ¿Qué suena? Y ahora re una vez Re seis veces Tercer coro, mi menor Re Do dos veces Mi menor dos veces Y el re una vez ¿Qué suena? Mi menor Re Re Do dos veces Mi menor dos veces Re Mi menor Re Do dos veces Mi menor dos veces Re Mi menor seis veces Ré una vez Mi menor seis veces Muy bien, eso es solo para ti ganas y esto es yo